Buenas tardes, respetados estudiantes, para dar inicio hoy a la clase que corresponde. Bien, entonces, nuestra clase de hoy, vamos a ver de acuerdo a el programa, vamos a compartir para que vea. Según el orden del módulo, nos toca hablar sobre la clasificación de los proyectos por categoría. Entonces, para ello, aquí nos presenta el mismo módulo, nos presenta un mapa conceptual. Yo también lo tengo acá en un mapa conceptual del semáctur, que es el que voy a explicar. Me dan un segundo para buscarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, entonces voy a explicarle por medio del mapaco central, primero que todo, no le he dado la bienvenida a todos y esto, cualquier cosa que no veamos jóvenes, porque a veces estoy explicando y el estudiante no se está proyectando la pantalla que es y entonces esto, tengo dificultad, para, otra cosa también muchachos, para esto, el producto no es tan inconveniente, yo lo estoy grabando adicionalmente en un software que tengo instalado aquí en la computadora, eso lo voy a subir, este video, esta grabación, se la voy a subir posteriormente. Bien, veamos entonces quiénes están conectados, está Eduardo, Ander, Lupe, ok, bien, así me va a ir. Bien, entonces, esta información, ¿verdad?, como decía, la voy a explicar en un mapa conceptual que tengo en semáforo. Para ello entonces voy a dejar de compartir y voy a comenzar a compartir la presentación en semáforo. Se dice, pues, que la categoría de los proyectos se clasifican en producción de bienes, en proyectos de infraestructura y prestaciones de servicio. Entonces, teniendo en consideración que bienes y servicios son cosas un poco diferentes, ya que los bienes son aquellas cosas que nosotros podemos ver, tocar, ¿verdad?, llevarnos a casa. Sin embargo, la prestación de servicio es solamente un servicio, un médico, te da la asistencia de salud y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, los bienes prácticamente son las cosas tangibles que nosotros podemos ver, tocar, etcétera, transportar. Sin embargo, el servicio solamente es intangible. No lo podemos ver ni tocar, simplemente un servicio, un taxista te lleva de un lugar a otro, no te da el taxi, no te da, ¿verdad?, te ofrece un servicio de traslado. Entonces, hay que tener como referencia, ¿verdad?, como punto esta situación. Comencemos entonces, no sé si también me ayudan a compartir esta información conmigo. Ok, no, no, vamos a ese video. Nuevo modelo de formación agropecuaria. Ese video no lo vamos a ver, es un video que hablaba de los bienes de empresas, ¿verdad?, de proyectos, pero no, 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 porque el video nos va a hacer la clase un poco más larga. Sí, posteriormente se lo subiré en anuncio para que ustedes lo podamos ver. Vamos a hablar entonces de la producción de bienes, se puede dividir o puede ser agrícola, si vamos a trabajarla. Sí, entonces, yo digo la primera y ustedes entonces me apoyan hablando sobre las demás. En cuanto a la parte de agrícola, en el campo de producción de bienes agrícolas, los proyectos deben estar enfocados principalmente a bienes para el consumo proveniente de la tierra, por ejemplo, hortalizas, granos, frutas y otros. Ahí no hay mucho que explicar, ¿verdad?, ahí en la imagen paralelamente podemos observar que está, le llamamos grillo, no sé el nombre real, muchas veces el grillo, ¿verdad?, que está en este caso, ¿verdad?, de pronto fumigando o abonando. Hay muchos recursos tecnológicos ahora, antes ustedes podrían observar que en el ingenio de la victoria se contrataba a muchos peones, ¿verdad?, a muchos de estos, de estas personas del campo para cortar la caña. Sin embargo, ahora hay una máquina que las corta todas y las parte en pequeños trozos y luego viene un trucks y una máquina la carga y la echa el truck y el truck o el trailer o el camión la lleva entonces a lo que es la misma procesadora del ingenio. Prácticamente es como pasa en la vida actual, ¿verdad?, en esta cantidad de terreno sembrado se está usando un solo equipo para el cual es manejado por un solo hombre y fumiga en forma rápida y fumiga en forma rápida o abona en forma más rápida o a menor costo el terreno sembrado. Bien, entonces, como bien lo dice, ¿verdad?, es un proyecto que va principalmente a, va enfocado principalmente al consumo proveniente de la tierra, de la explotación de la tierra, de la explotación de la tierra, y entonces esto, como ejemplo, la nautaliza, los granos, frutas, no sé si yo le comenté la vez pasada que yo fui a una, a una finca 100% orgánica y lo sencillo de esto era que la persona había ido a estudiar y sabía que el olor que, como le puedo decir que es gota, ¿verdad?, el tomate, el apio, la zanahoria, el ají, ¿verdad?, todo eso contrarresta a las plagas y las pestes que vienen de algunos bichos, algunos insectos. Entonces, en este caso, es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad?, muchas veces el campesino, pues nosotros, de pronto no, porque no somos agricultores, pero aquellos que están en el grupo que sí son agricultores, la combinación de esto, ya que me llamó la atención que había un sembradillo de zanahoria, la siguiente parcela era de tomate, la siguiente era de ají, la siguiente era de apio, y ahí va una mezcla de parcela, producto de que el olor que botaba un siembro, ¿verdad?, o una planta corría a las plagas y así entre las mismas sembradillo se ayudaban a correr los insectos y las plagas y las plagas que atacan estas plantas. También importante la rotación, la rotación de la tierra, si, por ejemplo, si hoy sembramos, hoy sembramos, si hoy sembramos, este año, perdón, 17 años sembramos, frijol de vejuco, el otro año debemos sembrarle al mismo suelo para no desgastarlo y permitir su recuperación, debemos sembrarle entonces, de pronto, maíz, porque el maíz no consume los mismos nutrientes que consume el frijol de vejuco, y así entonces le damos oportunidad que se recupere el suelo para el próximo año de más arriba nuevamente podemos sembrar frijoles, y así sucesivamente. Entonces, estas son las cosas que muchas veces el campesino, ¿verdad?, y no tiene conocimiento y siembra frijoles, me fue bien, de nuevo el otro año frijoles, pero la producción fue más baja, mira que este año, claro, la producción va a ir disminuyendo cada vez más si le siembras el mismo rubro, por la sencilla razón del desgaste de los nutrientes del suelo. Pero bueno, ya esa es la parte agropecuaria, que ya no, estoy metiendo en una zona de, no de la mía, ¿verdad?, y que está, se empieza a apartar, pero no deja de ser importante, ¿verdad?, porque este proyecto de la parte agrícola va prácticamente a eso, al consumo del suelo, a la explotación del suelo en cuanto a bienes de producción. Bien, ahora, algunos de los muchachos que están allí, me van a hablar sobre la parte pecuaria. A ver, y me amplía, ¿voluntario o me fijo en la lista para ver quién está por allí? A ver, ¿voluntario? ¿Vámenes? A ver quién está en la lista, busco una lista para ver. A ver, dice que aquí está. Dana. Dana, por entrar tarde, entonces le toca. A ver, esta fase de lo que es la categoría, estábamos hablando, antes de que entrara, ¿verdad?, sobre la categoría. De, de los diferentes proyectos, entre estos tal, los de bienes, producción de bienes, y los de servicio. En la parte agropecuaria, ya yo la expliqué, ahora necesito que me explique, Dana, los pecuarios. A ver, te escucho. ¿Ana? 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 Bien Me parece para lo que sigue Pues yo, yo, yo Estoy ingresando Muchachos Bien, entonces Me dicen si no están viendo Bien, en cuanto a lo pecuario Dice, tiene que ver con la producción Y comercialización De la industria ganadera Y sus derivados Vamos Bien, llámese lo que es Las aves Porcino Los vacunos Las vacas, verdad Cabrino Todo esto, verdad Que forma la producción Pecuaria Adicionalmente Sus derivados Por ejemplo La gallina Sus huevos Pone sus huevos La vaca, wow La vaca sí Porque la vaca nos da La leche Nos da El yogur La mantequilla La cabra también nos da leche El queso Y bueno Entonces pues Prácticamente Lo que Lo que se enfoca A la producción De bienes Pecuarios Esto Y su derivado Está todo esto Sin número De animales De corral Y a la misma vez Nos permite a nosotros La comercialización Y también La industrialización De estos productos Ahora sí Le tocaría A Dana Que acaba de entrar Vamos Con respecto A los pesqueros A ver Pesqueros Alguien que participe Por favor Yo Yo María Ramírez María Ramírez Por cinco Por dos puntos Los proyectos Pesqueros Tienen como objetivo Obtener mayores Y mejores resultados En la producción Y comercialización De la fauna Marina Me explica Según sus Sus palabras Que entendió En ese fragmento Los proyectos Pesqueros Tienen como objetivo Obtener mayores Y mejores resultados En la producción Y comercialización De la fauna Marina Los animales Marinos Bien Dentro de ello ¿Verdad? Parte de su Comercialización Está La Supervivencia De alguna especie Ustedes Para febrero Ustedes Escuchan No Que el camarón Está en veda Es porque Se está cuidando La especie Y no desaparecerla De uno Y quedarnos Sin camarones Igual Para agosto Creo que se hace Otra veda El único animal Que creo que tiene Dos vedas En el transcurso Del año Me parece Que es los camarones Ya que ellos Tienen En Febrero Y en agosto Veda Que no Permiten La pesca De los mismos Bien Entonces Es importante No solo Ir Al mar Y traer Pescado Y traer Y traer Y que pasa Mañana pasado Nos vamos a quedar Sin alimentos Por eso Que es importante La conservación De las especies Marina Vamos con la siguiente La parte Minera Vamos a ver La parte Minera Que me dice Dana se me fue A ver La parte Minera ¿Quién me ayuda Allí? No ¿Cómo no? ¿Quién es yo? Para anotarle Por allí Para saber Si le faltan Alexander Alexander Ok Ok Alexander Son proyectos Que explotan Las minas Es decir Es la explotación De lugares Subterráneos De donde es posible Traer metales Y minerales Por ejemplo Por ejemplo Cobre Y oro Bueno Esto nos dice Que En el mundo Existen Muchos minerales Cuáles son Los metales El hierro El cobre Y mucho de ellos Lo utilizamos Y Al sustraerlos Estos productos Hacemos Mucho daño Porque utilizamos Contaminantes Que dañarían La tierra Y Y por eso Se vende Que La contaminación De los suelos Derrumbes Deslizamiento De tierra Porque Al utilizar Los contaminantes Y que son minerales Que Nosotros Utilizamos En la vida Cotidiana Hace Mucho daño Al Extraer Estos minerales Como el oro O el cobre De pronto De pronto Bien Esto De pronto Extraerlo No Sino El tratamiento Que se le da Porque Yo fui La vez pasada Por ahí Por la gorda La mina Remance Todavía Hay Quebradas Afectadas Y cuando Terminó Y cuando terminó Eso Hay una comunidad Que la piel Toda la tiene Como se dice Carata Producto de que Todavía Hay residuos En esta quebrada De De esos Cianuros Creo que le aplican Para limpieza Esas cosas Esas cosas Y Todavía Hay En el suelo Y Cuando ellos Se bañan Obviamente Donde se van A bañar Si son Si solamente El único Recurso Que le llega Acerca El El agua Y la piel La tienen Toda Carata Que Dios Mío Bueno Es una comunidad De por allá Cerca de la mina De remance Lo que Ha afectado Y a nadie Le ha importado Simplemente Importó Que esa empresa Explotara Dejar algo Para Para el país En cuanto A La 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 adquisición Para su explotación Y algunas Que otras cosas Por allí ¿Verdad? Que Eh No No vale El valor El valor Que se pagó Por eso No vale Todo el daño Que le ha hecho A estos habitantes Entonces Es triste ¿Verdad? Eh Eh De pronto Ver Cómo En Creo que En acá También Las En Cañaza Hubo algo Parecido Cuando Llueve El desborde De las tinas Llegan A las quebradas Y van Afectando Peces Camarones Y ya la gente No 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 Puede comer Eh Estos Estos Animales Porque Primero Están Infectados Por el cianuro Y la otra Es desaparecer Porque El cianuro Lo empieza A desaparecer Ya Lo empieza a matar Y ya Desaparece La especie En estas quebradas Y ríos Entonces Es importante El tratamiento ¿Verdad? Que se le da Es bonito decir Bueno De Panamá Se sacó Tanto De oro Pero Cuánto Daño Dejaste Se sacó Tanto De cobre Pero Cuánto Daño Dejaste A la población Entonces Bueno Eso en ese sentido Vamos Con el turismo Turismo Oku Turismo Oku Ah Entonces Le toca A ver ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién participa? Por favor Otro de los que están Ahí en el grupo Por favor Que participe A ver Jóvenes Voy a hacer Mi quinta Por ahí Dana no entró Y me parece Que Dana entró A ver María Ponte 6 Amires 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 Por favor Participa Bien Dice aquí La parte turística Brinda facilidades A aquellas personas Que vayan Por distracción O recreación O recreo ¿Verdad? Fuera de sus ciudades O países de origen La finalidad Es comercializar El servicio personal Para satisfacer Las necesidades De los turistas ¿Sí? Muchas veces Nosotros vamos Y necesitamos guía turístico Por ejemplo Cuando se va a Santa Fe Por esos senderos Hacia las Cascadas de Santa Fe A veces se contrata Guía turístico A la carne Cuando se va A Volcán A Volcán Barú ¿Sí? Esto Se contrata Guía turístico Y Se empieza A A obtener La ventaja ¿Verdad? De tener Un país Tan hermoso Comunidades Tan hermosas Como es lo que Es nuestro país Panamá Yo he ido A otros países Y Ni Panamá No lo veo Por nada Porque Hay mucho Muchas cosas Aquí en Panamá Que ver Y otro Otro lugar Es que Cuando uno está afuera Extraña Su terruño Su terruño Natal Que es Panamá Bien Esto Bueno Con respecto a eso ¿Verdad? Son Aquellas Facilidades Que nos dan La belleza Natural O la infraestructura Ustedes pueden observar La La pirámide Que está allá En uno de los Recuadros Los animales La vez pasada Me tocó ir acá A Santa Fe Y iba Un alemán Con el papá Y Bueno Hablan español Ya los saludos Van a Oh ¿Qué tal? ¿Por dónde? Digo Van para el Cerro Tute Porque era cerca Del Cerro Tute Hacia arriba No Mi papá Solo ver pájaros Buscar pájaros O sea que Vienen de otro país Porque el atractivo De esos alemanes Era La especie De pájaros Que hay aquí En Panamá Específicamente En Santa Fe Entonces Son cosas Que todavía Nosotros tenemos Y es nuestro fuerte Es nuestro fuerte Todavía La parte Ecológica La parte De la fauna Y flora Que tenemos todavía En nuestro país Bien Voy a cerrar aquí Y vamos entonces A lo que es La parte ambiental Y para ello Entonces Me gustaría Que participe Alguien Por favor Vamos a mover Un poquito Para acá Para aquí Voy a observar Ok Ambiental ¿Quién participa? Por favor Buscan conservar Y proteger El medio El ambiente rural ¿Quién participó? María Ramírez Ah María Ramírez Ok María Tienes Cuatro puntos Ya a favor Tuyo Bien Explícame Más o menos ¿Qué? El medio ambiente Los proyectos De conservación De ambiente ¿Qué buscan estos proyectos? La conservación Y protección del ambiente Dime más o menos ¿Cómo tú lo harías? Si ya te fueron A profesional Y te dirían Háganme un proyecto En base Al ambiente Enfocándonos A la conservación Y protección ¿Cómo lo harías? ¿Qué harías? ¿Cómo, cómo, profe? Ok Si tú eres ya Vamos a pensar Que ya la profesional Está graduada Y te preguntan A ver María Háganme Un proyecto Ambiental ¿Verdad? Teniendo en consideración Que tenga La conservación Y protección Del medio ambiente ¿Cómo usted lo haría? Evaluar Posteriormente Los impactos Que Que pueden Generarse O Presentarse Sobre los elementos La niña participa ahora También quiere participar Ok, bien Profe Profe Me disculpe Lo que pasa es que el niño Aquí no Ah, yo pensaba que iba a participar También Vamos a escuchar al niño Para ver si Si aporta también algo Bien Claro Y muchas veces Estos proyectos van Amarrados con proyectos De infraestructura Por ejemplo La carretera ¿Usted sabe cuánto Desmonte de árboles En una construcción De una carretera? Se desmonta Mucho Yo vi Como se La he pasado Un corte camino Y en la primera Arrastrada Ese Ese Tractor Barría Cualquier cantidad De árboles ¿Sabe lo que demora Un árbol En crecer Para llegar A esos niveles De tamaño O grosor? Varios años Veinte Treinta Cuarenta años Bien Entonces Ustedes pueden observar En la imagen Que está Plantando Como medida De mitigación Árboles O nuevas Árboles Para Reemplazar Aquellos que fueron Devastados O destruidos En la construcción De un puente En la construcción De un vado En la construcción De un camino En la construcción De una vivienda Porque muchas veces También Para construir Una vivienda Un edificio Tenemos que Desbastar Algunos Que otros Árboles Bien Todo esto Muchachos Básicamente Se enfoca A lo que es Los bienes De producción ¿Sí? Los bienes de producción Están compuestos Por lo que es La parte Agrícola Pecuaria Forestal Forestal Yo no la vi Me la salté Vamos con los Forestal Creo que Forestal No la vi Déjame ver Ok Esa no la vimos Si alguien Quiere participar O lo digo yo A ver Hay 6 conectados Hay 6 conectados Incluyendo Mami Pues 5 No he escuchado A los demás Muchachos La cosa No es conectarse Y me voy Para que el profe Me vea conectado Y diga que estoy No ¿Por qué? Porque yo hago Preguntas Les pido participación Si yo me conecté Y me fui a ver Al cuarto De pronto Un programa O me fui A hacer otras Actividades Nada más Son 40 minutos Muchachos Que tienen que Dedicar los sábados Y no En esos 40 minutos Denle el tiempo A la explicación Y aporten Con sus ideas De pronto La idea de María Es diferente a la mía Y la de otra persona Diferente De la de Alexander Es diferente A la de los dos Y así Vamos Nosotros Formando el aprendizaje Con diferentes Ideas De cada quien Vamos A ver Profe John ¿Quién y yo? Yulisa Pinzón Yulisa Ajá Son los proyectos Encaminados A la Fortaleza Las áreas Boscosas Sus clases Y circunversación Y protección Eso quiere decir Que ese proyecto Es donde Este Ayudan a proteger Las áreas Donde son bosques Cosas del ambiente Para la protección Forestal Algo así Ah Ustedes pueden ir A la yeguada ¿Qué es la yeguada? ¿Qué tiene sembrado La yeguada? Puros pinos ¿Verdad? Porque eso era Como la cabeza Mía Bastante calma Y de ahí Les sembraron Fue Pinos Ustedes se van Para acá Para el área De Buenos Aires Las Palmas Hay varios proyectos ¿Verdad? De reforestación De estas zonas Boscosas Que poco a poco Fueron devastando Los mismos Nosotros mismos Nosotros Me incluyo Porque como ser humano Y fueron desapareciendo Estas áreas Boscosas Y ahora Con un proyecto De reforestación Han logrado Lo han permitido ¿Verdad? Nuevamente Recuperar parte Del daño Que se le había hecho A estas zonas Perfecto Me gustó Tienes dos puntos Por favor Bien Lo otro que vamos a tratar Tenemos tiempo Unos diez minutos más Proyecto de infraestructura ¿Verdad? De construcción Esta fase O esta proyección O categoría Se divide en dos En la infraestructura Económica Y en la infraestructura Social Ahora lo veamos Veamos ahora Su diferencia Dice Los proyectos De infraestructura Comprende La construcción Y mejoramiento De carreteras Ferroviales Oleoducto Gas Productos Tendido Eléctrico Hidrovía Puertos Aeropuertos Represas Centrales Hidroeléctricas Y otros Todo lo que tiene que ver Con la infraestructura Independientemente Sea De aspecto Económico O sea Aspecto económico Es que Me va a generar ingresos Es una inversión Que yo voy a hacer Para recoger Más adelante Mi inversión Y me quede Un billete Adicional Sin embargo La social No es así Que vamos a ver A lo fácil Bien En cuanto A la infraestructura Económica Se dice Que se ocupa De tal manera Como Se administran Los recursos Con el propósito De producir bienes Ordenando Y estableciendo Prioridades Para Luego Tomar Decisiones Bien Dentro de ello Se subdivide Lo que es La energía Veamos Este punto Importante A ver Vamos a mover Un poquito Para acá Para que lo puedan Leer bien El estudiante Que va a participar Bien A ver Lo escucho Voluntario Que quiera Este es bien Interesante Ahora Salud Proporciona Energía eléctrica O de otra clase En una comunidad Contribuir Al desarrollo De la misma O bien Para disminuir El déficit De energía De igual manera Contribuyen A mejorar La calidad De vida De los residentes Ah Verdad Entonces explícame Ahí está el ejemplo En la imagen Aquí estábamos Acostumbrados Nosotros A la electricidad Producida De Una De refresar Un río Acabando Con una especie Llámese camarones Llámese pescados Sardinas Y todas estas cosas ¿Sí? Entonces Como alternativa ¿Qué pasa? A ver Bien Como alternativa ¿Verdad? La energía Eólica ¿Ya? Que es la que Ustedes Si van para Peronomé Ustedes Ven Ese equipo ¿Verdad? Que recoe energía Creo que Él está cargando Con un 20% Del consumo Del consumo De electricidad De Panamá Imagínense Ese equipo Que está allí Que tiene Aproximadamente No llega a 100 Me parece Menos de 100 Y está cargando En la actualidad Alrededor Con el 20% De la energía Que está Ok Decía entonces Bueno Me han corregido Aquí que el 5% Me queda de tarea Porque Tengo Escuché La vez pasada En una noticia Que era el 20% Me dicen que el 5% Voy a investigarlo Nunca me quedo Con Bien El punto es Jóvenes Que se está buscando Alternativas Para no seguir Degradando La naturaleza Dañando La naturaleza Ayer casualmente En una reunión Como Con los Educadores De Mi escuela Yo le planteaba Que bueno Que como estábamos En Lo que es la fase Virtual ¿Verdad? Lo primero que yo haría Es comprarle un panel solar Le decía yo que aquí En Duicenter Hay uno de 89 dólares Creo que queda en 90 Y algo Con el ITBM ¿Cuánto cobra Un estudiante? 150 dólares O sea que Compra uno Y le queda Vuelto ¿Qué contiene Ese panel solar? Una celda Tres focos El periodo Acumulativo De luz Es de 12 horas Si tú Divide Lo distribuyes A cada foco Cuatro horas El estudiante Tendrá Alrededor de Cuatro horas Por cada Bombillo O sea que Puede poner Uno en un cuarto Uno en la sala Y de pronto Uno en el portal Aparte de eso Tiene cargador Para cargar Tablets Celulares ¿Sí? Entonces Ya Con la misma plata Que le da el gobierno Y De pronto De pronto Inconsciente Es un poco inconsciente El estudiante Porque esa plata No es para comida No es para vestido Esa plata Es para la educación Y entonces Con esa compra Ellos ya van a contar Con luz Con una luz Y no va a estar Afectando La naturaleza Esperando que Se le haga una hidroeléctrica Igual el celular Yo tengo Un Huawei 6 Creo que Está viejito Pero Me funciona perfectamente Y me costó 84 dólares Más el 7 Quedó como un 89 O sea Con el segundo pago Pueden comprar un celular Y pueden hacer Sus asignaciones Y le queda Para tener La 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 tarjeta Hay una promoción Y te disculpen No es propaganda Y esto se está grabando Yo sé que se está grabando Oye no sé si está Se está grabando Ok Eh Dicel te está ofertando Ahorita mismo Pues 10 balboa 15 gigas 5 de 3G Y 5 para Anclarle A cualquier otro Dispositivo Eh Llamadas De Dicera Dicera Gratis Todo el mes Whatsapp Todo el mes En conclusión El estudiante Con el dinero Que le da Alifaro Puede Verdad Sacar Su Su materia Adelante Y su año Escolar Adelante Pero yo no me explico Cuando el estudiante Se queda Pero Y la luz No hay Si hay Como tener La luz En esas áreas Pero es que Eh Como hacemos No tenemos dispositivos Si pueden Con el fondo Comprar dispositivos Pero Toman la plata Para otra cosa Y bueno El punto Es que En base Ahora Enfocándonos En la parte De energía Verdad Estas facilidades Que nos da El cambio O la evolución De lo tradicional De explotar Un río Nos la está dando Algunos Algunas alternativas Como el panel solar Que se aprovecha Es el sol Aquí La parte eólica ¿Verdad? Bien El otro punto A tratar Es El transporte Vamos a ver Y a hablar Sobre el transporte ¿Quién Participa Por favor Por dos puntos? Yo, profe Yulisa Pinzón Ajá Yulisa Nace Nace De la necesidad Que tienen Los Eh Perdonas Personas Para Movilizar De un lugar A otro O bien Para transportar Bienes De consumo O materiales Y cargas El transporte Eh Es ¿Cómo le explico? Es un Recurso Necesitado Porque las personas Lo utilizan Mucho Para Transportar Cosas Eh Bastantes Cosas Materiales Eh Recursos Que nosotros Necesitamos Y también Se beneficia El transporte De las personas Que Que necesitan Ir a otros lugares Definitivamente Es así como usted Está diciendo Porque Usted se imagina Que yo tenga que ir Una cita a Panamá Y no haya transporte ¿Cuántos días Tengo que irme yo Con antelación Para llegar a Panamá? Eh Si nosotros Para pagar Manda acá En Atalaya Los que somos Acá de Santiago Yo gasto Dos horas Y bien caminado Bien apurado Dice el otro Y demora Alrededor de dos horas Y está a once kilómetros Solamente Imagínese que yo tengo Y que no voy Para Chistere Oh Eso es Bueno Igual ¿Verdad? Imagínese que yo tengo Que cargar una nevera De aquí Para Atalaya Aparte que me tengo Que ir a pie Me la tengo Que echar al hombro Aparte que tengo Que caminar yo O sea El transporte Fue un papel Fundamental Y estamos hablando Solamente del transporte Terrestre Eh Aparte del Del marítimo Aparte del aéreo Y esa El transporte Definitivamente Juega un papel Bien importante En el desarrollo Del país Entonces Estos son los proyectos ¿Verdad? Y hay un error De ortográfico Que dice Perdona Es persona ¿Sí? Estos son entonces Los proyectos De movilización ¿Sí? La creación Del metro Eh La creación De La inversión Que se hizo En los metrobús ¿Verdad? Que también Favorece La creación De rutas Creo que había Una que era En estos días Que escuché Que de la piana Eh Porque el profesor Que viajaba Que era el único busito El profesor murió Que era de matemática Aquí en Urracá Y quedaron sin transporte No había cupo No había Las personas Tenían que ver Qué hacían Para salir De la piana Bueno El punto es que La importancia Del transporte A nivel Del mundo A nivel mundial Porque realmente Si hablamos A nivel de Panamá En todo el mundo Se necesita Bien Eh Continuamos la próxima clase Ya esto Ya van a ser Es que yo tengo que conectarme Para la siguiente clase Diez minutos antes Ya faltan cuatro minutos No sé Hasta aquí Entonces Si preguntas No creo Porque ha sido algo Compartido Me ha gustado De todas las clases Hoy me ha gustado Es la que más me ha gustado Porque han participado Todos Y así es Así es Donde no solo Me conecto Y me voy A tomarme mi cafecito O me voy A comer fresco la masca Y regreso Y el profesor Ah, está conectado La idea no es esa La idea es que ustedes Aporten Y juntos ¿Verdad? Formemos O construyamos El aprendizaje ¿Ok? Entonces Además queda decirle pues Que nos vemos El próximo sábado Si Dios nos permite Así que pasen buenas Tardes Muchachos Y nos vemos El próximo sábado Chao, profe Chao 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 Gracias por ver el video.